Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Buenos Aires, a la Argentina. Cuéntenme un poco qué los trae de esta vuelta por aquí. Nuestra tercera vez aquí ya y lo disfrutamos muchísimo venir. Nos invitaron a los Key Choice Awards, que son los premios que hacen y que lo dieron año tras año, la versión de Argentina. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar en Colombia en estos premios. Y digamos que como particularidad los premios tienen a todos los chicos presentes. Son premios seguramente juveniles. Entonces teníamos muchas ganas de volver y esto fue yo creo que una razón perfecta para venir. Nos fue súper bien. Estuvimos ayer en ellos y pudimos cantar con todos los chicos las canciones que ellos han apoyado tanto y nos fue súper. Por supuesto, hablando de tantos ya hits que tienen, el último hit que llegó al puesto número uno del ranking de la radio fue No digas nada, un exitazo. Cuenten cómo han vivido ese tema y éxito tras éxito, tema tras tema, que la gente cada vez pide más y cada vez cantan más. Creo que puedes llegar, bueno, siempre a los primeros lugares de las radios y de los países, pero te das cuenta de que se volvió un éxito cuando tenés la oportunidad de cantarle a esas personas que han apoyado tus canciones cuando llegas a un nuevo sitio y no te lo esperas y todo el mundo está cantando tu canción. Ahí te das cuenta que la canción trasciende y que la canción llega a los corazones de esas personas que te apoyan. Entonces, creo que es la satisfacción más grande que podemos tener llegar a lugares muy diferentes a nuestro país, que fue donde, digamos, arrancó todo y ver a toda esa gente que te apoya, que canta tu música, que canta tus canciones, que sabe de tu marca y que te sigue día a día en tu carrera musical. Entonces, es muy bonito para nosotros. También están presentando videoclip nuevos con amigos como son los Bonka, con Flores. Cuéntame un poco cómo nace hacer este tema primero, cómo es para que la gente que todavía no lo escuchó, de qué se trata. Nosotros teníamos muchas ganas de hacer una canción arriba, una canción divertida, pero que tuviera un elemento tropical que digamos que no lo habíamos explorado con Cali y el Dandy. Entonces, Bonka y Cain, Flores, que son amigos de nosotros desde antes de hacer esta canción, pues hablamos con ellos, nos acompañaron en la creación de este nuevo sencillo. Yo creo que salió muy bien. Es una canción que, lo que te digo, es una canción divertida, es una canción de baile, de fiesta, y que retoma todos estos elementos de la música caribe. Obviamente no es un lenguaje, digamos, joven y que tiene mucho de nuestro toque en cuanto al estilo de producción, pero que tiene todo este lenguaje caribe que queríamos explorar. Es una canción que personalmente nos gusta mucho y que yo creo que a la gente también le va a gustar. Por supuesto. Hay videoclip de este tema, cuéntame un poco la experiencia de ese video y qué van a encontrar la gente en él. Bueno, tuvimos la oportunidad de presentar, de ser los presentadores de un programa en Colombia muy importante que llamaba, digamos, a todas las juventudes y a todos los colegios más importantes de Colombia a que pudieran expresar su baile y su arte y lo que habían hecho en el colegio. Y los ganadores de ese concurso tuvieron la oportunidad de participar en este video que robamos en San Andrés hace aproximadamente unos 5 o 4 meses y que grabamos en una isla con un mar azul impresionante y que quería mostrar, bueno, el baile de estos chicos y de estas chicas y también que la estábamos pasando muy bien. Fueron aproximadamente dos días de rodaje y yo creo que se ve en el video toda la diversión y como la pasamos de bien. Bien. ¿Se viene disco nuevo? Escuche por ahí. Cuéntenme qué hay en ese disco nuevo. Pues estamos un poco en eso. Yo creo que nos queremos meter muy en fondo en esa creación del nuevo disco porque en este caso tenemos la oportunidad de hacer un disco. Digamos que el álbum pasado a nosotros que se llama 3AM es toda la recopilación de lo que veníamos haciendo antes, desde que empezó Cali, el Dandy y tiene la característica de que fueron canciones pensadas individualmente. Eran canciones muy diferentes la una de la otra y que digamos que no buscaban estar en un disco sino ser sencillos. En este caso tenemos la oportunidad de, bueno, primero dar continuidad a todo ese apoyo que nos han dado y a todo ese estilo de música que digamos que ya hemos venido forjando con Cali y el Dandy pero también de hacer un CD completo. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer para este nuevo álbum. Ponerle mucho corazón. Obviamente también pensar en lo que quiere la gente de nosotros que, bueno, han sido ellos los que se han encargado de que estemos hoy en Argentina y, bueno, ayer en diferentes partes del mundo. Y yo creo que nos va a quedar muy bien. Ojalá que sí. Bien, bien. Cuéntenme que para lo que queda de este 2014, principio de 2015, un sueño y un deseo que tenga cada uno por cumplir. Un sueño y un deseo. Wow. Complicado. Seguir viajando por todos los países. Yo creo que sí. Yo creo que una de las tareas más complicadas de nosotros es en este momento que ya conocen tu marca en muchas partes del mundo que es una marca que ya se escucha y que ya conocen muchas personas pero es el momento de impactar con un disco completamente diferente y que llame mucho más la atención. Se trata siempre de construir la marca y de tratar de llegar siempre más arriba y cada vez se va volviendo una tarea más difícil. Ya no es tan sencillo como sacar una buena canción y otra buena canción. Ahora tenemos la oportunidad de una forma más organizada de sacar un álbum mucho más contundente y yo creería que sí. Creería que el deseo es poder lograr algo muy original este año que viene y tener la satisfacción de todas esas personas que han apoyado a nuestra música. Bien. ¿La gira cómo sigue lo que queda del año? Bien. Tuvimos la oportunidad de... Y es raro porque yo creo que fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de recorrer Colombia ciudad por ciudad durante la época del Mundial. Estuvimos con una canción que tenía mucha alusión al fútbol durante este Mundial de Brasil 2014 y a Colombia le fue súper bien. Es la primera vez que nos vacía en un Mundial. Entonces eso. Estuvimos en gira en todas las ciudades, conocimos muchos sitios que no conocíamos porque aunque es, digamos que es raro haber ido a otros países pero no conocer bien el tuyo y esta vez tuvimos la oportunidad de hacerlo. Lo pasamos muy bien. A Colombia le fue muy bien y pues yo creo que es un Mundial que nos vamos a acordar por esta gira que hicimos recorriendo el país. Bien. Muchachos, todo el éxito del mundo. Como siempre la suerte es para los mediocres y ustedes se merecen todo el éxito del mundo. Y obviamente, tercera nota, pero no la última, con cariño. Ojalá mucho más. Ojalá mucho más. Saludos.